Los monos capuchinos son una subfamilia de primates platirrinos de la familia de los cébidos, en la que se agrupan los monos capuchinos gráciles y los robustos. Se distribuyen en Centroamérica y Sudamérica. Antes de comenzar quiero recordarte que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas unirte a este tu canal y puedas disfrutar de las ventajas que este ofrece. Así que sin más preámbulos, comencemos. El mono capuchino es una de las criaturas más inteligentes y vivaces que existen en el mundo animal. Se ha llegado a observar a individuos que tratan de abrir semillas mientras las golpean contra alguna superficie dura, como la corteza de bambú, otros lo intentan haciendo el mismo gesto, pero contra otra semilla de la misma planta. Se les reconoce por sus crestas, cuernos de pelo sobre los ojos, o surcos de pelo a ambos lados y a lo largo de toda la parte superior de la cabeza. La principal característica de este primate son sus marcas blancas en la cara, cuello y pecho, el resto del cuerpo es negro, de cualquier forma, dentro de este patrón la coloración, va del gris amarillo pálido al marrón grisáceo. Unos encajan en el patrón básico de color y otros no. El cuerpo en su totalidad, y la cola en particular, están bien cubiertos de pelaje que suele ser sedoso y brillante. Sus pulgares están bien definidos, y la cola es semi-prensil, pero suficientemente fuerte como para sostener su peso, a veces la llevan enrollada en su extremo, por lo que también se le llama mono de cola de anillo. Son animales de corta altura, con una cola de la misma longitud que la de su cuerpo. Sus extremidades son largas y hábiles para sujetar objetos, a la vez que sus dedos pulgares son oponibles. Su cola prensil les ayuda a sujetarse en las ramas y la usan también como soporte extra al moverse. El cráneo de los capuchinos gráciles es diferente del de los robustos, ya que es ligeramente más redondo. Asimismo, poseen extremidades más largas en relación con el támano de su cuerpo. Miden de 30 a 56 centímetros de longitud, con una cola de medida similar. Los capuchinos son duenos de un corto pelaje negro, marrón, anteo beige muy claro. La cabeza de los capuchinos robustos está adornada con un mechón de pelo, pero los gráciles carecen de él. Dado que son especies del Nuevo Mundo, se encuentran solamente en América, distribuidos específicamente en América Central y América del Sur, siendo el norte de Argentina su límite de rango. Los capuchinos gráciles se extienden a través de Centroamérica hasta el norte-noreste de Sudamérica. Por su parte, los capuchinos robustos viven en el este y parte del oeste sudamericano. Algunos países que los albergan son Honduras, Colombia, Perú, Brasil, Venezuela y Argentina. Esta especie de primate tiene la fama de ser el mono de tamaño medio más inteligente, solo superado por los grandes simios. Esto se debe, principalmente, a que son uno de los mejores ejemplos del uso de herramientas en animales. Así, los monos capuchinos utilizan rocas y piedras para abrir nueces, y enseñan a su descendencia cómo hacerlo. También pueden usar otras herramientas y, de hecho, existen indicios arqueológicos de que llevan miles de años realizando esta práctica. Esto hace que las herramientas animales más antiguas fuera de África pertenezcan a esta especie. Uno de los comportamientos más curiosos de los monos capuchinos es el que realizan con las cebollas. Este tipo de hortalizas tienen componentes antiparasitarios, que permiten al mono capuchino repeler a los mosquitos y otros insectos. Los grupos de monos capuchinos convocan reuniones conocidas como baños de cebolla, en los cuales se frotan unos a otros con este bulbo. Este fenómeno no solo permite al mono capuchino evitar a los mosquitos, sino que también tiene una función social similar al acicalamiento. Los monos participantes estrechan lazos y ayudan a otros a llegar a zonas donde no pueden den solos, además de ponerse muy contentos y emitir vocalizaciones. Los monos capuchinos del género cebu son omnívoros y presentan un patrón de alimentación oportunista. Esto significa que los individuos suelen consumir los ítems más comunes encontrados en las áreas donde se alimentan. Tienen una dieta muy variada que abarca diversos ítems de origen vegetal como frutas y hojas frescas, y además un componente animal que representa alrededor del 20% de su dieta. Consumen una variedad de invertebrados y pequeños vertebrados como lagartos, ardillas, aves y e incluso crías de coatíes y algunos pequeños mamíferos arbóreos. Los capuchinos de la especie Capucinus poseen una gran plasticidad y adaptabilidad en sus dietas, además de ser característicos por sus variados comportamientos de alimentación. Esto último puede deberse en gran medida a su destreza para manipular diversos materiales y sustratos, además de su capacidad para adaptarse a los comportamientos tradicionales de los grupos a los que pertenecen. La especie Sebus capucinus presenta una marcada diferencia en la dieta y comportamiento alimenticio entre machos y hembras. Estas diferencias pueden atribuirse a tres características, dimorfismo sexual, embarazo y lactancia de las hembras, así como la evasión de competencia por recursos. Las hembras se alimentan de mayor cantidad de invertebrados de pequeño y mediano tamaño, siendo común el consumo de larvas enterradas en el suelo o dentro de las cortezas de los árboles. Los vertebrados consumidos por las hembras suelen ser huevos y pichones de varias especies de aves. Las hembras gestantes y en periodo de lactancia pasan menos tiempo en actividades de alimentación. Estas hembras suelen enfocarse en alimentos que requieren poca energía para su obtención y manejo, como larvas y frutas de gran tamaño. De esta manera, pueden cubrir sus requerimientos nutricionales más rápidamente, empleando más tiempo para descansar y satisfacer las demandas energéticas de estos periodos. Los machos, por otro lado, consumen invertebrados de mayor tamaño como grillos, cucarachas y cigarras de más de 8 centímetros de longitud que por lo general cazan a nivel de suelo o a menos de 5 metros de altura. Además, son depredadores frecuentes de una variedad de vertebrados capturados generalmente a nivel de suelo. Uno de los grandes apartados que estábamos esperando sobre el mono capuchino es la idea del estado de conservación en que se encuentra. La destrucción del medio es lo que está dejando el espacio sin monos capuchinos. Sin embargo, es interesante saber que hay muchos expertos que están vigilando la situación y que en este momento no hay un peligro crítico por el que temer la especie. Es interesante anotar que no hay un número específico de monos capuchinos que se hayan contado al parecer y que, aunque se hace lo posible porque la naturaleza no se destroce y estos acaben extinguidos, lo cierto es que se saben esconder bien y como hemos comentado, se adaptan a todos los medios que podamos imaginar. El mono capuchino es un animal curioso e interesante como ya hemos podido leer y aunque tiene un comportamiento tranquilo considerado en ocasiones perezoso, lo cierto es que podemos verlo moverse por muchos espacios y por ello le consideramos muy simpático. Los estudios sobre este animal no cesan puesto que cada vez interesa más por los terrenos de América Central y del sur en que se encuentra. Por otro lado, no debemos olvidar en ningún momento que estamos ante una especie que en su día fue amenazada por ello la mayor parte de las investigaciones se centran también en este aspecto que es uno de los que más preocupan y tienen azotados a los grandes amantes de las diversas especies de mono capuchino. Y recuerda que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas unirte a este tu canal, y disfrutar de las ventajas que este ofrece. Solo espero que este episodio te sirva de gran ayuda para que puedas conocer mucho mejor a estos increíbles animales. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao. Chao.